BOOMETER ELECTRONICOS BOOMETER ELECTRONICOS BOOMETER ELECTRONICOS BOOMETER ELECTRONICOS nuevo video de mi canal de youtube donde vamos a construir este extraordinario BOOMETER ELECTRONICOS un BOOMETER muy sencillo, fácil, práctico y con muy pocos componentes vamos a ver todos los detalles técnicos de su construcción paso a paso muy bien, en esta parte del video vamos a describir este diagrama esquemático de este primer proyecto el BOOMETER ELECTRONICOS la verdad que se trae un proyecto muy pero muy sencillo y lo más importante con muy pocos componentes, vamos a ampliar un poco la imagen para poderlo ver el corazón de este proyecto es el circuito integrado LM3915 que es un circuito integrado que nos va a poder permitir visualizar de manera digital a través de diodolets el nivel de una señal analógica de entrada la señal analógica de entrada es una señal de audio que va a ingresar por acá y luego se va a comparar de manera electrónica con dos resistencias y a la salida se va a mostrar por estados dependiendo del nivel de la señal analógica de entrada se va a mostrar de manera digital encendiendo los LEDs en 10 niveles desde LED1 hasta LED10 es decir, este circuito integrado tiene 10 niveles, para este caso yo solamente voy a usar 8 salidas, no voy a usar las 10 salidas para que no se produzca mucha saturación dependiendo eso mucho de la señal de entrada que vamos a ingresar ahora para mis pruebas me dieron los mejores resultados utilizando solamente 8 salidas y como funciona esto, muy simple el circuito integrado se alimenta entre 3 a 20 voltios este circuito integrado para este proyecto lo voy a alimentar con 12 voltios DC ahí podemos ver el conector de entrada tenemos la tierra este condensador es un condensador de filtro es un condensador electrolítico y idémico de 25 voltios la señal de audio analógica ingresa por este lado este es un condensador de acoplo de 104 va a una resistencia que es una resistencia que va a acoplar obviamente la señal analógica de audio por este lado hacia el pin de señal de entrada y el pin de divisor en alto se retroalimenta a la salida de referencia que estamos viendo acá lo más importante aquí es que esta señal la analógica de entrada se compara de manera electrónica como dije a través de estas dos resistencias esta resistencia de 390 ohmios y esta otra resistencia de 10 kilohmios que es un potenciómetro para ajustar el nivel de comparación de la señal y que él nos pueda mostrar a la salida el encendido de led en función a la señal analógica que se está mostrando que se está ingresando por la entrada si la señal de entrada es baja el led 1 se va a encender en la medida que el nivel de la señal de entrada de audio comienza a crecer los leds se van a ir iluminando paulatinamente uno a uno para darle el efecto del vómitter electrónico como ven es un circuito muy pero muy sencillo después de haber visto esta parte del diagrama esquemático vamos a ir ahora si a la implementación no se olviden de que les voy a dejar aquí en la descripción de este video el enlace para que puedan descargar este diagrama continuamos entonces y como siempre para este proyecto y todos los proyectos que realizo aquí en mi canal youtube mandé a fabricar las tarjetas que yo mismo diseñé aquí en GLCPCB como se harán GLCPCB es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos vamos a abrir que nos llegó completamente sellado al vacío vamos a abrir el sobre y quiero mostrarles las tarjetas como siempre lo hago los diseños son completamente míos yo soy el autor de los diseños y mando a fabricar las tarjetas en GLCPCB quisiera mostrarles la calidad del producto como siempre lo hago ahí están viendo este proyecto de este mes de julio el primer proyecto de este mes de julio este boom meter electrónico miren el serigrafeado y lo más importante la calidad de la tarjeta de GLCPCB recuerden 5 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo 2 dólares más gasto de envío también pueden mandar a fabricar mayor cantidad de tarjetas e incluso de diversos colores para este caso el color blanco como por ejemplo también pueden mandar a fabricar 10 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo 5 dólares más gasto de envío muchas gracias GLCPCB en esta parte del vídeo vamos a empezar con la implementación paso a paso para ello sobre la tarjeta PCB vamos a ubicar los componentes uno por uno en lo que se conoce como el montado y el soldado de los componentes empezamos con los componentes más pequeños en este caso las dos resistencias como están viendo ahí y también vamos a ubicar el condensador de paso algo importante para poder sujetarlo de manera adecuada yo siempre suelo usar una cinta de papel pegamos los componentes con cuidado de la placa de circuito impreso le damos la vuelta y usamos un sujetador especial para mi caso estoy usando un sujetador del tipo pulpo que siempre suelo usar en mis vídeos y con un cautín de punta fina vamos a empezar a soldar punto por punto con mucho cuidado suelo usar un cautín con una temperatura de hasta 300 grados centígrados damos la vuelta retiramos la cinta de papel y podemos mostrarles el acabado previo de la ubicación de los primeros componentes luego de ello ahí están viendo vamos a empezar a cortar el excedente de los pines que quedaron por el lado posterior con un alicate de corte luego de ello vamos a continuar con poner el circuito integrado con mucho cuidado ubicando los pines y alineandolos para que estos no se doblen con mucho cuidado de manera adecuada de igual manera vamos a conectar y ubicar en este caso el condensador electrolítico con la polaridad adecuada empezamos con el soldado de estos componentes con el cautín teniendo mucho cuidado de no sobrecalentar los pines del circuito integrado porque siempre estos circuitos integrados son muy pero muy sensibles al calor retiramos el sujetador cortamos el excedente de los pines que es en este caso del condensador electrolítico y luego de ello retiramos la cinta de papel y seguimos avanzando con el montado y la implementación paso a paso vamos a ubicar los diodos leds para este caso los diodos leds hay que tener cuidado son diodos leds azules los cinco primeros son azules el de más hacia la izquierda es el nivel uno y el más hacia la derecha es el nivel ocho en este caso de color rojo respetando siempre la polaridad el pin ánodo del diodo va al lado superior y el cátodo al lado inferior y bien ahí tenemos la tarjeta ya terminada con todos los componentes soldados como ven es una tarjeta muy pero muy simple con una electrónica con muy pocos componentes tenemos la entrada de 12 voltios aquí puede ser alimentado hasta 20 voltios tenemos los leds el leds azul con el más mínimo nivel hasta el led rojo con el más máximo nivel ok después de haber visto ya la implementación ahora si veamos a las pruebas finales pues bien nuevamente con ustedes ahora si estamos listos para hacer nuestra prueba final tenemos nuestro amplificador de audio con este día 20 y 30 aquí hicimos un video un tiempo atrás les voy a dejar el enlace para que puedan acceder si así lo desean y no solamente ello también tenemos el parlante para poder escuchar el sonido y nuestro boom meter electrónico que hemos construido en este proyecto vamos a hacer una prueba rápidamente con una canción conocida en youtube el celular está conectado a la entrada del amplificador y la salida del amplificador al parlante y a la entrada de nuestro boom meter electrónico empezamos entonces Música 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 Música